Ahora vamos a continuar con la elaboración de los tamales. Este video principalmente lo hago porque una de mis hijas, Pane, va a ser chef. Pero también como tradición y herencia de la familia, para Dayna, mi hija, aunque ella es doctora, también le encanta la cocina, y para mi hijo también. Entonces, y con mucho cariño también para mis amigas, tanto las que están cerca como las que viven lejos, en otros estados de la república o en otros países, a los cuales mando muchísimo salud. Y ves a cada una de ellas, mis amigas, mi familia, y a todos. Bueno, ya que tenemos la masa, hacemos un pocito y le vamos echando la manteca. Esta manteca es manteca de cerdo. Por cada, es muy importante, por cada cuarto de manteca, se lo van a echar a un kilo y medio de masa. O sea, por cada kilo y medio de masa, llevo un cuarto de manteca. Esa es la medida exacta para que el tamal no les quede ni muy grasoso ni seco. Eso es algo que a mí, mi abuelita me enseñó. Mi abuelita, que le decíamos mamá Lola, ella fue la que me enseñó a hacer estos tamales. Y siempre, desde que era niña, miraba mucho la cocina. Me encanta cocinar. Ya lo saben, me fascina. Y me gusta compartir con ustedes esto que he aprendido y que me gusta hacer. Bueno, van amasando esto ya con la manteca y le van a agregar poco a poco la manteca. Cuando ya está un poco mojadita, le sigue amasando. Hasta que se mezcle bien, bien. Y una de las formas de saber cuando ya la masa esté lista, es que hagan así la masa. Y cuando le golpeen y quede la grasita en la mano, aquí, hagan así. Y ya está lista. Claro, esta todavía le falta, ¿verdad? Porque acuérdense que lleva por cada kilo y medio de masa, le vamos a poner un cuarto de manteca. Ahora, le vamos a poner un pedacito de achiote. Achiote es el recado que les digo que se hace aquí, por el sur, por el suroeste de México. Aquí en Campeche lo preparan las... Lo preparan las mujeres que viven en los pueblitos y ellas lo traen a vender al mercado. Esto lo vamos a poner aquí y lo vamos a ir amasando para que... no mucho, para que quede un colorcito, que dé colorcito a la masa y no quede blanco. No está mal, pero tampoco le vamos a poner... que para que no quede rojo, simplemente le vamos a poner así. Un pedazo. Y lo van a integrar. Y le van a amasar, amasar, amasar. Bueno, esto es para hacer brazos. Una forma de hacer ejercicio. Y van a sentir que hoy ya cumplieron con su parte del día de rutina de ejercicio, pero eso es todo brazo. Entonces, vamos a continuar amasando hasta que se incorpore bien, bien, bien la manteca. Les decía hace rato que la otra parte de la masa no va a llevar espelón. Para que, pues, sientan la diferencia de lo que es el tamal con espelón, que es muy rico, pero también hay que le guste el tamal sin espelón, porque también queda muy rico. Entonces, seguimos amasando. Eso lleva fácil unos 10 minutos, para que quede bien, bien. Le seguimos echando la manteca. Hacen un pocito. Y aquí le agregamos un manteca. Y vamos mezclando. Vamos de afuera hacia adentro. Vamos incorporando para que la manteca no se despañe a desparramar. Y la vamos mezclando. Ustedes se fijan, ya va agarrando un colorcito como rojito. La masa. Ahí está. Va quedando así. Un tono. Y no mucho. Así medio rojito. Para que no les vaya a quedar un tamal completamente rojo. Sino un color. Apenas. Rojito. Y así vamos a continuar hasta que ya quede suave la masa para pasar a la otra parte. Después les voy a enseñar cómo quitamos la hoja. Porque usamos hoja de plátano. Generalmente la hoja de plátano, cuando la bajan de la planta, la asan. Las personas que lo ven en el mercado, las asan en su casa en carbón o en ley, lo que utilicen. Si no, si tienes en tu casa la hoja de plátano, la puedes asar en la estufa. Prendes el fuego. Pones la hoja, la volteas y lasas. En este caso nosotros ya la compramos asada. Pero les voy a enseñar cómo quitarla de la parte del tallito sin romper la hoja. También tiene su arte quitarla. Después se limpia. Y ya la vamos cortando en cuadritos para preparar los tamandos. Bueno, aquí ya va quedando la masa. Vean cómo queda. Le vamos a poner otro poco de manteca. Y entonces vamos a preparar la segunda parte que no tiene el pelo. Y al ratito continuamos con el guillaje.